Señor Presidente, se emitieron 415 votos a favor, 0 en contra y 30 abstenciones. Aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que la 64ta legislatura de la Cámara y votados del Honorable Congreso de la Unión, otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores del 13, correspondiente al primer año de ejercicio, a la ciudadana María del Rosario Ibarra de la Garza. Gracias por ver el video.